Cuando le preguntan obviamente si ha pasado por su cabeza a renunciar, él dice que es un tema que lo pregunten a la directiva. Y claro, cuando contesta, pues la mente muchas veces nos da vueltas y es traicionera y seguramente está pensando si es que llega a dirigir el clásico tapatío. Cualquiera lo estaría pensando. Ahora, compañeros, les hago la pregunta, señores, porque no sé si tú, Chartouni, no sé si tú, pero aquí varios en esta mesa me dieron el ok a Cadena para que se quedara al frente. Palomearon a Cadena y yo dije, yo dije, es una decisión precipitada, igual que la del enfrente. Pero, 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 ¿por qué? Decisiones precipitadas a la carrera. Ya está la solución para Guadalajara. Contraten a Alex Blanco en lugar de Ricardo Pelaro. Simplemente yo puse, permítanme mirar, simplemente les pongo en la mesa y tú lo has escuchado. Ya tiraste mucho verso y no preguntaste nada. Estratega, estratega. Yo te lo voy a decir. Tú sabes que no es lo mismo agarrar a un equipo a medio torneo que iniciar un torneo. Regresamos a Alex. Bueno, pero déjame terminar. Regresamos a la misma tontería de siempre. Vas a quitar a Ricardo Cadena el lunes y ¿quién va a dirigir? Ah, otro interino. Y a los cuatro partidos y el equipo anda bien vas a decir, no, este es el bueno. Y termina el torneo. Si no tienes un plan B, si no tienes un técnico sólido, capaz, mucho, ojo, mucho mejor que Ricardo Cadena, que es un tipo brutalmente estudioso. No estoy diciendo que no. Bueno, entonces, déjenlo dirigir. Si el proyecto es con Ricardo, cierren la boca y déjenlo dirigir. No estoy diciendo. Es un fastidio, Alex, que cada 15 minutos en Guadalajara quieren poner un interino. Le estoy diciendo que el problema viene desde arriba, no de Cadena, porque a Cadena lo designaron. No fue culpa de Cadena que lo nombraran. Y él está haciendo su trabajo bien. No, hoy no está haciendo su trabajo. Sí. ¿Ah, está haciendo bien su trabajo? ¿Cuántos partidos ha perdido? ¿20? Está haciendo bien su trabajo. ¿Cuántos partidos ha perdido, Alex? El equipo no gana de local, no hace gol de local, le gana Mazatlán. ¿Cuántos partidos ha perdido? ¿De visita? ¿De visita? ¿De visita? ¿De visita? Pero no solo Cadena. ¿De visita con 10? Los jugadores no hacen su trabajo, Pelay no hace su trabajo. Ese es diferente. Ese es diferente. No, pero a Ricardo tienes que evaluarlo por las condiciones que le das. Es entrenador, no es mago y no hace milagros. Salim, tú lo sabes mejor que nadie. Lo saben los compañeros. ¿De qué viven los técnicos? ¿Resultados? Y no los ha tenido Cadena, desafortunadamente. Alex, ¿pero qué herramientas le están dando para que pueda mejorar? ¿Tú crees que la presión y estarlo fastidiando, decirle este es un ultimátum y si no ganas contra el clásico no vas a dirigir? ¿Tú crees que eso es alentar un proyecto? No. ¿Eso es proponer un proyecto? ¿Eso es seguir escupiéndose en el zapato? Entonces le quitas responsabilidad a Cadena. Entonces lo vas a quitar a Cadena y vas a traer a otro interino. No. ¿Otra vez te traigan la misera? No, es que no vas a traer un interino. Te estoy diciendo que... Y por eso pusimos las opciones. Si vas a... No hay. Cadena. La línea Alex se va a cortar por lo más delgado. Siempre. Siempre. Ya lo sabemos. Tristemente. Ahora, yo la única manera de quitar a Cadena vería en traer realmente un tipo al que le puedas dar todo el poder y dejarlo trabajar si en un proyecto a mediano y largo plazo. Como en su momento se lo dieron a Almeida. Como en su momento fue Almeida. Con un nombre como Gareca, que lo conoce muy bien Fabián. Con un nombre Bielsa. No sé. Un tipo de esos realmente en donde le diga, ¿sabes qué? Tú encárgate de dos, tres años, maestro. Te entrego al equipo y vamos a empezar este proyecto de hacer. Y no hay ninguna manera. Caer en lo mismo que está diciendo Salim, con todo respeto. Va a ser, quito esto y ahí voy a hacer la misma y pongo otro, ¿no? Otro interino. No, ya juégatela con Cadena. Esa sería la única. Que venga un cambio realmente de fondo y con un tipo que se va a quedar un rato. Pero a ver, a ver. Tú sí le ves entonces, Rafa, el empaque a Cadena para dirigir a Guadalajara, para llevarlo a cosas grandes. Es que a toro pasado, Alex, si vamos a valorar nada más lo que ha hecho en este torneo. Bueno, por supuesto que acaba de ver, el tipo se ve rebasado. Y lo vamos a comparar, como bien dice Fabián, con lo que ya te mostró el torneo anterior. Pero yo sigo pensando que es un tipo que conoce muy bien a los futbolistas y te lo demuestra. De todos los chavos, nadie se le había jugado a ponerlos así. Entonces, de casa, tiene mucho tiempo trabajando. Habría que tenerle paciencia y ver qué herramientas se le están dando. Entiendo, insisto, que se va a cortar por lo más delgado. Si va a ser así, que traigan un tipo en serio, con un nombre importante y que tenga todo el poder. Y que cueste. ¿No lo ves? ¿Por qué te estás riendo? ¿Cómo? ¿Por qué te estás riendo lo que dice el goleador? O sea, yo te digo, sabes que siempre... ¿Gareca no te encantaría? No, a mí, yo creo que si lo vas a quitar, tenías que ir por un cheque garantizado. El Tour como Jamel. ¿El Tour como Jamel te gustaría? A ver, el Tour como Jamel ha sido campeón con un equipo con poco presupuesto. Ha llegado a finales con equipos de alto presupuesto. Ha sido campeón con alto y con poco presupuesto. ¿Y el Tuca? Ah, no sé. Bueno, ya, ya.